Entrando en calor al momento en que te miro Te quiero conmigo para ser en mi cuarto travesuras Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta cuando te beso el cuello Me deslizo lento mientras te deleito Te pego conmigo, empecemos este juego Donde me acaricias contigo, me pierdo, ok Sigo siendo tu protector Si alguien te quiere dañar, me convierto en King Kong Vente mami, vamos para mi habitación Te seduzco lento y empieza la acción Me des loco, me tienes delirando Tu sexy figura me está fascinando La manera en que me hablas y en la que me besas Me vuelvo loco, loco y me pongo como una bestia En la cama te hago mía Y la hacemos hasta ver la luz del día En la cama te hago mía Y la hacemos hasta ver la luz del día Me vuelvo loco, loco Solo pienso en ti Desde aquel día en que te conocí Y yo Me muero por ti Y yo Disponible para ti Disponible para ti cuando tú me necesites Solo para ti sabes que tú a mí me derrites Quiero estar contigo y hacerte muy feliz No me importa tu pasado sino que esto es para mí Es así Como te demuestro que me encantas Pero solo busco el sexo y de tus labios ser un preso Tú pide lo que sea, sabes que cuentas con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Quiero tenerte en mis brazos la noche Que al día siguiente no haya reproches Amanecer abrazados Solo conocidos al amor no le hagas caso Quiero tenerte en mis brazos la noche Que al día siguiente no haya reproches Quiero amanecer abrazados Me vuelvo loco, loco Solo pienso en ti Desde aquel día en que te conocí Doctor Blas Y yo Me muero por ti Y yo Disponible para ti Fue Doctor Blas ELOK Producciones El marihua es en el beat, man Ja, ja 2015 ¡Suscríbete al canal!